Realmente muy positivo, hemos tenido meses atrás reuniones en distintas localidades. La primera la hicimos en Achiras, con una buena convocatoria en realidad de las sierras del sur. Nosotros estamos trabajando como el portal de las sierras a partir de Río Cuarto. Y bueno, hemos hecho una juntada en realidad con la universidad a través de Pedro Ducanto, su coordinador, donde vamos a trabajar mucho sobre medio ambiente, sobre cultura, sobre turismo. Así que bueno, positivo al 100% porque ustedes ya ven la convocatoria. Están de todas las localidades aquí en Río Cuarto. ¿Y de qué manera se podría fortalecer la actividad turística en estas localidades? Las localidades tienen el problema de que tienen una estacionalidad de turismo muy marcada. Se trabaja mucho en el verano y bastante poco en el invierno. Nosotros como vamos a armar un calendario anual de eventos, la idea es poder interactuar con cada uno de ellos para que ellos se pueda trabajar mucho también en la baja, temporadas que realmente son extremadamente bajas para las sierras del sur. Todo lo que coordinemos de acá de Río Cuarto, eventos, actividades, lo vamos a hacer en forma conjunta, teniendo en cuenta que también ahora tenemos los vuelos. Así que bueno, está proyectado ya para un 2017 de muchos eventos, muchas convenciones, congresos. Vamos a aprovechar al máximo esta ciudad que como portal de las sierras del sur, desde la Agencia Córdoba de Turismo también tenemos mucho apoyo y también vamos a tener mucho apoyo de parte del turismo de la nación, del ministerio. Hemos tenido reunión con la gente del Ministerio de Turismo el mes pasado, donde también nos van a brindar todo el apoyo necesario.